¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo vídeo más desde su canal New York Fragrance. En esta ocasión les traigo otras dos joyitas árabes, otras dos fragancias que tienes que tener dentro de la colección. Estos árabes señores están con todo y por eso es que me he dedicado a traer, digamos, esta serie de perfumes árabes. Si quieres saber cuáles son estas dos recomendaciones que traigo para este vídeo, no te despegues, te dejo con la intro y que te diviertas. Muy bien caballeros, vamos a arrancar viendo estos dos perfumes. Se los pongo rápidamente aquí en pantalla Imperium de Fragrance World y también vamos a hablar de Kismet, pero en esta ocasión el Kismet Moscú. Ya en una ocasión hablamos del Kismet For Men, el que dijimos que se parece a Toxido. Yo en esta ocasión, bueno, traigo estos dos grandes perfumes que bueno, de este no hace falta decir a qué perfume digamos que está clonando. Es evidente, es claro que estamos ante un perfume que pues bueno, tiene todas las características en cuanto a lo que es el exterior y también el jugo del perfume Elysium de Roja Dove. Y en esta ocasión, verdad, el perfume de Kismet Moscú está clonando a de la casa de Kilian a Vodka on the Rocks. Así es que vamos a enfocarnos en este perfume primeramente que ya mira, de verdad me tienen bastante emocionado. Voy empezando a decir que estos perfumes no son o no serán aromas fuertes, potentes, con maderas, con nude, con especias. A lo que estamos acostumbrados cuando hablamos de perfumes árabes, en esta ocasión tienes dos perfumes árabes para plena primavera, para pleno verano. Para este, muchas de las veces me han preguntado dos perfumes o un perfume para calores extremos. No busques más, estos dos serán los perfumes. Vamos a hablar, como dije, de este Imperium y te enseño rápidamente la botella. De verdad, como dije, pues aquí mira todos los detalles inclusive, pues bueno, se parecen. Ya te estaré poniendo una fotito por aquí al lado de lo que es Elysium. La verdad está increíble, casi casi todo es muy muy similar. Mira, inclusive va tanto así que sus notas prácticamente son las mismas. Estamos ante un perfume, voy a ver rápidamente sus notas, que tiene toronja en la salida, limón, bergamota. Es básicamente la misma pirámide olfativa. Vamos a encontrarnos con el tomillo, el abrotano. Vamos a tener vetiver, grosellas negras, manzana, pimienta, rosa, toquecito de cuero, ámbar. Perfume riquísimo. Ahora bien, mira, digo, no es un perfume, como dije, ambarado para nada. Esto es súper fresco. Yo tengo como referencia una pequeña muestra de 3 mililitros de Elysium y conozco el perfume también. Bien, yo te puedo decir, mira, este perfume está a un 95% en cuanto al parecido. Ahora, performance también está bastante bueno, pero hay que entender una cosa. Mira, cuando hablamos de performance y sobre todo en este tipo de perfumes, hay que tomar en cuenta que no serán, otra vez vuelvo y repito, perfumes, no sé, en el orden tal vez, por ejemplo, de este Opulent Oud, que son perfumes más oscuros con maderas, que obviamente te van a durar 8 o 9 horas sin necesidad de reatomizarte. Acá en este perfume, pues ya te digo, mira, yo creo que te dura alrededor de unas 5 o 6 horitas sintiéndolo bastante bien y después obviamente te quieres volver a reatomizar, pues lo puedes hacer. Eso en cuanto a performance, yo creo que está bastante bien, te digo, inclusive hasta este tipo de perfumes te puedes cargar la botella contigo y te vuelves y te atomizas. Ahora, ¿cómo huele este perfume? Bueno, si ha solido Elysium de roja, pues bueno, esto huele idéntico. Son dos gotas de agua a mi parecer. Una fragancia que abre con un toque frutal, la toronja, como dije, el limón, la bergamota, tienes esos cítricos dulces. Se siente esa vibra de lo acuático que maneja Elysium. Un fondito por ahí de cuero de ambergris bastante, bastante rico. Este perfume es súper fresco. Te voy a poner uno que tengo acá y simplemente lo traje para referirme un poquito a y que entiendas por dónde va este aroma. No es, ya te digo, un aroma pesado y tampoco no es un clon a Blue de Chanel, pero si conoces Blue de Chanel serán perfumes que se mueven, digamos, en la misma vibra. No sé, un tipo también, por mencionarte otro, Creed Aventus Cologne, que también va muy, muy en la vibra. U otro que también es un clon de Creed Aventus Cologne, que es el Insurrection Pure 2 Sport. Así se llama. Pues bueno, va en esa vibra. Súper recomendable, súper rico para calor, para primavera, para verano. Este perfume de verdad es buenísimo, buenísimo, buenísimo. De verdad, no tienes ni siquiera por qué irte. A menos de que obviamente quieras el decir, sabes que tengo la botella original. Bueno, pero de verdad, mira, esto no le pide nada, no le pide nada. De verdad, esto se ve bastante, bastante bien hecho, bastante bien. Cuidado los detalles, elegante toda la cosa. La caja está también increíble. Mira, no hay ningún problema. Así es que bueno, este por una parte será Imperium de Rojado. Ya te digo, seis, siete horitas aproximadamente, primavera, verano. Eso es para que lo tendremos este gran perfume. El otro es este Kismet Moscú. Ya nosotros hablamos del Kismet For Men y ese fue todo un hitazo. La verdad, todo mundo quería comprar ese perfume y todos los que lo compraron de verdad regresaron a mi canal y me dijeron, New York, gracias, es riquísimo. Un perfume que te va a oler igualito a Toxido o a tal vez otro, el Mustache de Rojas. Aquel, ¿no? El Kismet. Ahora, este perfume, ¿a quién está clonando? Las botellas son muy similares a lo que es Kilian, a excepción por el color, porque bueno, las de Kilian van a ser este tipo de botellas negras, especialmente a la que está clonando. Que en este caso, esta Moscú está clonando, vuelvo y repito, a Vodka on the Rocks. Perfume muy similar. Este perfume, no tengo yo una muestra aquí para compararlo, pero lo conozco también y va muy, muy en la vibra. De hecho, este Kismet tiene la misma pirámide olfativa, exactamente las mismas notas que encuentras en el perfume Vodka on the Rocks de Kilian. Acá, mira, tienes una salida de cilantro, aldeidos y cardamomo. En el corazón, rubarbo, lirio de los valles y rosa rosa. Y en el fondo tendrás ambroxan, musgo de roble y sándalo. Mira, este perfume es más sobrio, todavía más sobrio que, perdón, el Elysium. Acá tienes un perfume que brillan un poco más, inclusive hasta el aroma. Este es súper discreto. Trabajas en oficina, en algún lugar donde no tienes que traer un perfume tan fuerte, tan llamativo, pero que no quieres pasar desapercibido. Este perfume es para ti. Kismet Moscú, créeme, riquísimo este perfume. Un performance, digamos que de unas 5 o 6 horitas también aproximadamente, pero siempre se queda muy, muy cercano de ti. Te pongo uno que para mí, reitero, no se va a parecer, no son dos gotas de agua, ni siquiera está clonando a este perfume, pero el performance es muy similar a Platinum Egoist. ¿Conoces este perfume Platinum Egoist de Chanel? Bueno, va en ese orden. Acá en Kismet tienes un perfume de momentos, de hecho es mi perfume que estoy usando en este momento. Tienes un perfume con esos cítricos punzantes o esos aldeídos con un toquecito de cardamomo. Después, sí, efectivamente se va a dejar sentir la rosa, pero si tú eres de este tipo de personas que no te gusta la rosa, bueno, aquí ni te preocupes. No es tan potente, pero está ahí de fondo y lo que yo detecto es un fondo de sándalo cremoso. Ya te digo, es algo suave, inclusive por momentos se llega a sentir unos toquecitos herbalones verdes, por eso es que me recuerda a Egoist. Y ya te digo, esto tiene esos toquecitos igual metálicos por lo que es el Ambroxan, que se siente, digamos, de repente salado, alimonado, frío, como con hielos, algo así, un perfume, digamos, en ese orden, en ese estilo. Bastante rico también este Kismet, ultra, ultra recomendable para esta primavera-verano. Yo creo que van a ser los dos perfumes que sin duda alguna voy a estar dándoles, pues, dijeran mis amigos los españoles, les vamos a estar dando caña a estos perfumes. De verdad, muy ricos, dos joyas que debes de tener dentro de la colección. Prepárate para esta primavera-verano con estos dos. De verdad, no hay a cuál irle de lo tan buenos que son. Reitero y vuelvo y repito, perdón que redunden esto, pero van en esta línea de perfumes, ¿ok? O sea, es importante que lo sepas porque tal vez si lo compras digas, uy, no, pero es que esto no proyecta kilómetros o esto, no, no están hechos para estos, para esto o para eso, estos perfumes. Si estás buscando, no sé, algo que te proyecte así, te recomendaría, por ejemplo, Voice Imperial, ¿no? Un perfume fresco con vetiver que te va a proyectar a kilómetros. Pero esto es más discreto. Queda un poquito más reducido. Así es que ojalá y que se entienda esa parte. Muchas gracias, señores, por haber estado aquí, por ver este video hasta acá. Nada más, cualquier duda o pregunta que tengas de estos dos perfumes libremente, déjame un comentario en la cajita de los comentarios y yo te estaré respondiendo a la verdad posible. Los quieres conocer, no quieres animarte a comprarlos porque dices tú, bueno, quién sabe si sean para mí. Te comparto mi página, mi proyecto de Deacan's que tal vez estará apareciendo por aquí o en el primer comentario quedará anclada a mi tienda de Deacan's donde ya están a tu disposición. Así es que, señores, muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias por ver, nos vemos en un próximo video. Bye.